Trabajar por el Señor Es labor de redimidos que Dios nunca olvidará El que con lágrimas siembra, con alegría segará Mi Dios es quien recompensa al que obra con lealtad Trabajar por el Señor, trabajar por el Señor Trabajar por el Señor, lo siento en mi corazón Siembra, siembra, no desmayes, siembra, siembra la verdad Siembra para los perdidos, que tú nada perderás Trabajar por el Señor, trabajar por el Señor Trabajar por el Señor, lo siento en mi corazón Si andas hermano en la calle Yo te quiero recordar, que donde quiera que tú andes De Cristo debes hablar San Marcos 16, 15, Cristo así lo anunció Que predique su palabra, también el reino de Dios Háblales de Cristo, cuando hay oportunidad Háblales de Cristo, no se te vaya a olvidar Háblales de Cristo, cuando hay oportunidad Háblales de Cristo, no se te vaya a olvidar Háblales de Cristo, cuando hay oportunidad En este día inolvidable En este día inolvidable Tu mano quiero estrechar Pero no es por tu cumpleaños, pues es otro y nada más El motivo de mi canto Y esta humilde inspiración Es para felicitarte, por tu sabia bendición De haber aceptado De haber aceptado a Cristo Como único salvador Pues es un paso difícil Muy digno de admiración No creas que eres uno más De los que Dios redimió Pues eres algo especial En la presencia de Dios Eres linaje escogido Eres linaje escogido Así Pedro lo escribió El real sacerdocio Pueblo escogido Pueblo escogido El mundo es una prisión El mundo es una prisión Donde hay prisioneros Ni mi padre ni mi madre Sacarme de ahí pudieron Solo Cristo con su amor Por mi pago en un madero Por mi pago en un madero La gente que frecuentaba Me presentaba su amor Era pura hipotresía Era pura hipotresía De aquel mundo pecador Pero mi Cristo me halló Él fue mi libertador Él fue mi libertador Dios amó tanto a su pueblo Que dio lo que más quería Sacrificó a su hijo amado Por el amor que él sentía Hacía un pueblo sin extrañar Que está preso todavía El día en que a mí me salvó Me sacó de una taberna Donde me encontraba preso Él fue y rompió las cadenas Prometió hacerme feliz Y darme la vida eterna Dios amó tanto a su pueblo Que dio lo que más quería Sacrificó a su hijo amado Por el amor que él sentía Hacia un pueblo sin extrañar Que está preso todavía Lejos a llen de los mares Tengo mi dulce hogar Veo a través de la niebla Su eterna luz brillar Tengo fijado mi rumbo Aunque luchando voy Aunque luchando voy Es tempestuoso el mundo Pero seguro voy Si una hermosa ciudad Donde mi hogar tendré Vida eterna sin par Con Cristo gozaré Santos moran allá Con ellos moraré No hay tristeza ni ya Más muerte en mi hogar En toda vida hay tristeza Quebrantos y dolor Más tengo gran esperanza Más tengo gran esperanza Cristo es mi salvador Cual el seré transformado Su gloria yo veré Cuando yo sea trasladado Del mundo al cielo Del mundo al cielo Y de él Si una hermosa ciudad Donde mi hogar tendré Vida eterna sin par Vida eterna sin par Con Cristo gozaré Santos moran allá Con ellos moraré No hay tristeza ni ya Más muerte en mi hogar Música 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 Jesús es la puerta, también el camino, la cual el perdido hoy debe buscar Lucero que alumbra, cual paro encendido, que al mundo ha venido a dar libertad Música Si tú has encontrado esa puerta gloriosa, si tu alma se goza, no vuelvas atrás Música Recuerda que muchos quedan a encontrarla, y al estar cerrada no podrán entrar Música El tiempo se cumple, la puerta se cierra, si tú estás afuera, te vas a quedar Música Decídete ahora, y busca esta senda, y un día vida eterna, tú vas a gozar Música Si tú has encontrado esa puerta gloriosa, si tu alma se goza, no vuelvas atrás Música No podrán entrar Música 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 Música